Aunque los índices delictivos en el municipio de Tulum no se han disparado como en otros polos turísticos de la zona norte de Quintana Roo, el presidente municipal de esa demarcación, Víctor Mastá, solicitó el apoyo de la Guardia Nacional a fin de prevenir el delito. De hecho, dijo que sostuvo una reunión con el general brigadier diplomado Estado Mayor Fidel Mondragón Rivero, que está al mando de la Policía Militar y la Coordinación Territorial de la Guardia Nacional en Quintana Roo. Un trabajo que tenemos que estar haciendo todos los días, coordinando con las diferentes instancias federales. Hace un rato, precisamente aquí, tuve la oportunidad de saludar y de reunirme con el general Mondragón, quien es el encargado de la Guardia Nacional aquí en el Estado de Quintana Roo. Por supuesto, planteándole la necesidad también de que nos sigan apoyando en el municipio de Tulum, que si bien es cierto, Tulum afortunadamente tiene bajo los índices en este momento en el tema de inseguridad, pero también no podemos quedarnos ahí confiados y con los vasos cruzados. Tenemos que trabajar todos los días, tenemos que reforzar todo el trabajo que se está haciendo. Dijo que el combate a la delincuencia es una tarea coordinada entre los diferentes órdenes de gobierno y que debe ser combatida todos los días. Tenemos que buscar las estrategias que se tienen que dar, porque al final tampoco estamos exentos. Esa es una, lamentablemente, es una problemática que estamos teniendo actualmente a nivel nacional, a nivel Estado y como municipios también nos afecta. Pero bueno, insisto que ese es un tema que tenemos que tomar con mucha responsabilidad. Es un tema que hay que trabajar todos los días para poder avanzar en estos temas. Para Notivisión, Rosy Dorado.